¿Qué pasa? ¿Qué me dice? ¿Vienes aquí? ¿Quién tomando una uca? Sí. Me presento una... Hola, un gusto. Hermano. ¿Y qué? ¿Bien? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue... ¿Ferchita? ¿Qué está bañando? Espérame, papi, que se va a ocupar Ella era un travesti Era un travesti Ella era un travesti Era un travesti Pelo tan marrón en que encandila el sol Yo mataba por el temer a mis pies Era la mujer, chica diez Ella era un travesti 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 Era un travesti Ella era un travesti